El abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dijo que hay muchas responsabilidades por parte de las autoridades del sistema penitenciario para garantizar la salud de los custodios ante la pandemia del coronavirus si se llega a propagar en Nicaragua. Ya debería de haber, como bien lo decías, acciones preventivas. Lo primero que tienen que hacer es cómo higienizar esas celdas. Ahí llega alguien y lo menos que le da, como te decía Sarna. Deberían de estar viendo cómo paran esa situación de hacinamiento. Es un caldo de cultivo para esta pandemia la condición de hacinamiento. Ahí sería el paraíso para un virus. Se deberían de estar tomando preventivas. Eso no es una opción, es una obligación por imperio de ley. Las autoridades del sistema penitenciario, las autoridades de la policía deben estar tomando medidas preventivas. Ahí está la OMS llamando un catálogo, un protocolo de actuaciones. Estas autoridades deben de estar cumpliendo al pie de la letra este protocolo. Si no lo hacen, delinquen. Cuevas afirmó que en esas celdas no hay condiciones para que los presos estén. Si se llega a propagar el coronavirus en el país, detalló que las autoridades están en obligación de brindar recomendaciones a los privados de libertad y a sus familiares. En principio está la responsabilidad que tiene la autoridad. En este caso, cuando una autoridad, ya sea policial o del sistema penitenciario, tiene en custodia a un ciudadano, es responsable de todo lo que le acontezca a ese ciudadano. Y recordemos que un ciudadano pierde algunos derechos, pero no derechos elementales como el derecho a la salud. El derecho a la salud, la autoridad tiene, porque sí y solo sí, respetar y custodiar ese derecho del ciudadano. Estamos hablando que si estamos en una época donde se nos avecina una pandemia, según la OMS, y estamos hablando que hay ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de los ciudadanos privados de libertad. Noticias 12, Armando Amaya.